¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me digas por favor que no vuelvo a verte Pues para mí la vida nos guina si tú no estás junto a mí Hoy en día recuerdo aquellos momentos que tan felices pasamos En los que tú me decías ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia, es muy injusta la vida Ahora solo me quedo yo, si no voy sin tus caricias No me digas por favor que no vuelvo a verte Pues para mí la vida nos guina si tú no estás junto a mí Óyeme Pues para mí la vida nos guina si tú no estás junto a mí Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!